El doctor Eddie Valverde afirma que la falta de acceso a pruebas de COVID-19 pone en riesgo la salud de los nicaragüenses, ya que provoca un diagnóstico tardío que puede producir la muerte. Queremos dejar claro, el diagnóstico tardío produce muerte. Cuando usted esconde las pruebas, usted está ayudando a que algunas personas terminen perdiendo su vida. La otra parte muy importante es para el control de la epidemia. Cuando se hace diagnóstico temprano, incluso de personas que todavía no tienen síntomas, nosotros logramos con las pruebas identificar a todas las personas que son contactos de pacientes con COVID-19, podríamos haberle aislado, de tal manera que se disminuya la rapidez con que se propaga la enfermedad. ¿Y esto con qué propósito? Esto hubiese evitado que los hospitales se saturasen, esto hubiese evitado que muchas personas tuvieran que morir por falta de un ventilador, por falta de oxígeno o que estuviesen falleciendo en su casa. Valverde asegura que los médicos que no están en el sector público han tenido que recurrir a otros mecanismos de pruebas, como la PCR y la VHC. Sin embargo, es necesario obtener un diagnóstico acertado. Por supuesto que nos ayudan las radiografías de tórax, por supuesto que nos ayudan las pruebas de biometría hemática, el PCR, el VHC, pero esto se llama prueba complementaria. Muchas veces hemos tenido que dar tratamiento con solo esta prueba, con la sospecha diagnóstica, con la historia clínica y el examen físico. Pero en pleno siglo XXI, cuando las pruebas moleculares están disponibles, básicamente en todo el mundo, es increíble que nosotros no podamos acceder a ese diagnóstico. Hay pruebas rápidas, incluso andan costando 2, 3 dólares, como las que crearon los argentinos, y que incluso hubo personas que se dispusieron a donar las pruebas, porque no hay ningún criterio técnico-científico, ni un criterio económico para decir por qué las pruebas no las podemos utilizar los demás médicos que no estamos en el sistema público. Porque incluso se habló de donarse pruebas, hay fundaciones y grupos médicos que dijeron vamos a donarles, pero no nos han permitido que estas pruebas sean registradas y se puedan utilizar acá en Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.